...se va a ganar nación más. Se viene el fin de año y hay que proyectar el año que viene. Se habla mucho de la nación, ¿qué pasa? ¿Seguís, no seguís? No tengo la menor idea. No, en principio habíamos arreglado algo de palabra que tenía que ver con la continuidad del noticiero de 8 a 10. Después entiendo que queda todo sujeto a la llegada de Antonio. Yo hablé con Antonio, entiendo que eso ya está. No sé si está firmado, pero está cerrado. Y bueno, lo que me dijo Antonio es que él tomaría de 6 a 10. Con lo cual supongo que habrá una reestructuración, pero todavía no ha habido propuesta. ¿Sorprendió la salida de Johnny? ¿Que no la renovaran? Sí, mucho. Mucho, porque yo soy de la vieja escuela de la televisión. Que no sé si es tan vieja o sigue siendo vigente esto de que los éxitos se sostienen. Pero bueno, entiendo que ha habido razones de empresas, razones corporativas. ¿Llamaron de otros canales para proponerte? ¿Eso es una figura convocante? ¿Tenés tu audiencia? No solo espectáculo, sino que también política. ¿Eso es una mujer preparada? ¿Sonó el teléfono? Mirá, cuando empezó todo este ruido en relación a el desembarco de Antonio y a la reestructuración en la nación, viste que hay como una regla no escrita, los chicos lo saben perfectamente, que es que uno no llama a aquellos que tienen contrato con otra empresa, porque está mal visto en la industria esto de robar, vamos a decir, periodistas, figuras. Bueno, en mi caso, periodista. Pasó con Jay Mamón en su momento entre América y Telefe. Viste, son cosas que se cuidan. Pero bueno, ahora que empezó como a haber un ruido, ya empiezan a llegar algunos llamados, lo cual tranquiliza. Porque bueno... A veces era angustiante venir, no saber qué pasa, si la semana que viene te despedís, continuás, ¿no? Es exactamente como lo dijiste, porque mi contrato termina el 31 de diciembre, así que no sé si será el último o el primero de una nueva etapa en la nación o de una etapa en otro lugar. No lo sé. Bueno, ojalá que haya novedades. Así ya te quedás tranquila. La verdad, yo no... ¿Qué les voy a decir? O sea, quiero ser justa. Juan Cruz me dijo, estás en la nación 2024, pero solo es enunciado lo que tengo. Sí, igual es desperolijo. Más allá de que hoy la llame para firmar un contrato o para renovar un contrato. Estar a 20 de diciembre, a 10 días del vencimiento, y que no lo sepas, la verdad que es desperolijo, porque aparte, ¿qué te demuestran si te haces? Ah, bueno, último momento, como te llamaron a otro lado, te firmamos. Bueno, si la querés conservar una figura, la llamás un poquito antes. No, son varias cosas. Perdón, ¿eh? Te pueden tener en cuenta, por supuesto, está buenísimo, que te tengan en cuenta, que quieran, porque decía ella sobre el final de la nota, este, bueno, Juan Cruz, gracias. Que Juan Cruz le había dicho que, bueno, que era parte, pasa que vos también, como personalidad y como personaje televisivo y como periodista, también tenés el derecho a elegir dónde querés estar, si la propuesta que tienen para vos es la que te cierra, la que te gusta y demás. Y negociar plata. Y además hay otra realidad, a la guita, no hay plata, lo dijo Milet. No hay plata. Y realmente no hay plata, no hay plata en los canales. No da para ser regalos. No, 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 está difícil la negociación económica para todos. Eso, obviamente, pero si te da a Antonio Laje, que seguramente le han... Sí, pero la plata, la plata, la toda ahí, la repaten como pueden. Entonces, si cuando vos te pusieras la camiseta durante todo el año te da un poco de bronca, bueno, seguramente se va a resolver, es una gran profesional marina, así que seguramente encontrará algo y cualquiera la quisiera tener en su staff y como conductora. Este año ha sido conductora, en las elecciones también ha cubierto la mañana, así que, muy bien. Bueno, otra que también fuimos a buscar. Y también está conduciendo mucho en el reemplazo de experiencia de la B, que es...